Este mundo no lo entiendo, porque el verano ya hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su luz. Nos conocimos en enero, y me olvidaste que en febrero, yo la que esquive de abril, y te es que me traes de menos, y yo me quiero reír. Y me voy a hacer que el pasado nunca vuelve, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. No sé si quieres que me quiera, o si me vale que me venga, o sé que vivo de aquí, y encuentro abril con la arena, si solo quiero vivir. Y me voy a hacer que mañana nadie sabe, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. Hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. Hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. Hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. Hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. Hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. Hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. Hoy no llegue un nuevo día, volveremos a la orilla del mar. ¡Esta no hay!